Soy empleado acá de la agricultura familiar, uno de los que se ha terminado el contrato, ahora a partir del primero, y que nosotros decimos que somos despedidos por el hecho de que los contratos es una modalidad que el Estado tiene, pero que es un empleo encubierto. Así que bueno, estamos acá haciendo esta jornada de difusión de lo que está pasando con todos los despidos a nivel nacional. Puntualmente a esta medida, ¿a cuántas personas afecta acá? Bueno, más o menos anda en los 20, 18 entre 20 afectados, que hoy se quedan sin trabajo, a partir de mañana ya no pueden acceder a la repartición. Nosotros acá somos menos, acá en Paraná, sino que hay muchos también en el interior, en Concordia, en Villahuay, en Federal, en Concepción del Uruguay, en Gualeguay. Es la punta de lanza, digamos, de un vaciamiento que el Estado Nacional está haciendo en relación a este sector que requiere de un Estado presente, de un Estado que pueda acompañar la organización de los campesinos, de pueblos originarios, de las organizaciones de mujeres campesinas. No somos trabajadores de reciente incorporación. Dentro de este listado, habemos compañeros que tenemos 5, 6, 7, 8 años trabajando con compromiso por la promoción de las familias rurales más empobrecidas de nuestro campo. La CTA y la agrupación verde y blanca de ATE, como en todo el país, estamos apoyando a los compañeros despedidos y poniéndonos a disposición por esta situación, digamos, una situación que realmente es lamentable, ya van superando más de 70.000 empleados y se presume con esto que para el mes de abril van más de 100.000 empleados públicos despedidos, digamos. Gracias.